¿Qué es la política irreversible para los adultos mayores? La política irreversible para los adultos mayores es una sociedad ingrata que no merece ser llamada tal. Por eso es necesario profundizar este esfuerzo que hace parte de este equipo de justicia que esté en marcha y pedirles que este compromiso sea en todo lugar. Nos hemos olvidado todos de los adultos mayores, realmente se les ha dejado a un lado, así que estamos hoy aquí para retomar eso y cambiar. El día de hoy y durante estos días vamos a estar aquí reunidos para disfrutar del arte que producen los adultos mayores. Van a recorrer por estas salas que hemos preparado para ustedes, como decía Ana Carolina, superando todas las expectativas. Tenemos cerca de 198 organizaciones que han participado, muchas más de las que esperábamos. El 60 y piquito, es fantástica la feria, eso le decía, es fantástica la actitud que ha tomado, entiendo que el municipio y las otras instituciones con las que coordinan, ¿no es cierto?